qué tal morcillita muy rica choricito muy rico este no es el canal gourmet señora este no es el canal utilísima es tercer tiempo qué manera de pasar comida el chicato comiendo levantando como escopeta carmé y los la muchacha no van a saber lo que fue que moza los piropos que recibió esa moza de esta mesa para más madera dijo paulito bueno danielito roitero que se clavó una de dos litros esa que estaba debajo había escondido que guacho que guacho que es bueno acá estaba patricia saludando a la cámara tercer tiempo la familia de danielito reitero también acá están las chicas porque esta es una es moto peña el 29 esto es una peña familiar les voy a me lo voy poniendo también mirá lo que es eso nada puede ser tan bonita mira hola dice decir el gallego que si la nena no quería saber nada lo que le digo que es una una peña muy familiar mirá que troesma que eso se que es maestro y ahí lo pueden corroborar ustedes de que la familia está con este señor con leonel domelio el escorredor de espigua y ya lo conocen todos ya es la segunda vez que nosotros vamos mirá mirá no se crucen con este debe shock pues la lo que comemos pues se quedó melio le decía y si vení loco bien pero come poco hermano y se me la gente que hay bueno llegó el momento de los agradecimientos bueno miguel nos hizo presente porque estaba este enfermito había tomado un poco de frío en el pechito pero la lo importante es que la gente sigue respondiendo cada vez que hacen un llamado para colaborar con este corredor ahí lo veíamos también a santiaguito fuente gran piloto de karting ese mirá 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 y sarchón estaba atento atento a ver qué es lo que venía para comer y bueno lo que venía era esto venía un poco más de mesa de dulce por eso leo que ustedes por ahí dice qué pasa con esto porque bueno porque porque hay gente que trabaja mucho y que quiere colaborar de una u otra forma y con esto hacen las cosas bien ahí está el leo al lado de este señor que se comió todo y se lo llevó en la panza para belló chau santito querido